En la prueba de hoy todos los pilotos competirán al volante de un Lamborghini Reventon. Diez segundos y empezamos. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. Re, vamos ya. Diviérgete. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. La clave es el piloto, así que demuestra lo que vales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!